La reina de la noche, la diosa del mundo, yo no podría salvarme, podría sálvate tú. ¡Ay, qué lindo! La reina de la araña, la puño del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Se enteras dura con su baile de vencia, y cierran los ojitos y te dejas arrastrar, y te dejas arrastrar. La reina que será, vive la vida loca, y te dolerá, si de verdad te toca, ella es tu final. Vive la vida loca, y te dolerá, vive la vida loca, vive la vida loca. Vive la vida loca, y te dolerá, si de verdad 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 te dolerá. ¡Qué una canción! ¡Qué lindo! ¡Perezoso! Señores, miren nada más cómo están.